La Huelga Los 2.500 trabajadores se declararon en huelga el 2 de diciembre. No pedían demasiado. Jornada de ocho horas, salubridad laboral y un salario justo. La patronal se niega a entender estos reclamos y los trabajadores decidieron tomar la fábrica y armar un piquete en la puerta del establecimiento en defensa de sus derechos. El 7 de enero, a las tres y media de la tarde, un grupo de rompehuelgas contratados por Bacena, con apoyo policial, comenzó a disparar sus armas de fuego contra los trabajadores. El saldo fue de cuatro muertos, tres baleados en sus casas y un fallecido a causa de los ablazos propinados por la policía montada, los famosos cosacos. Solo tres integrantes de las fuerzas represivas fueron levemente heridos. El día 8, la Fora V, anarquista, proclama la huelga general para el día 9, fecha prevista para el entierro de las víctimas. La Fora 9, más moderada, declara duelo e invita a sus afiliados a sumarse al cortejo fúnebre. Mientras los oradores despedían a sus compañeros en las puertas de la Chacarita, surgieron abruptamente detrás de los muros miembros de la policía y el ejército que comenzaron a disparar sobre la multitud. La prensa obrera habló de 100 muertos y más de 400 heridos. La masacre aumentó la indignación popular que exigía la continuidad de la huelga general. Por aquellos primeros días de 1919, nació la Liga Patriótica Argentina. Una banda armada integrada por jóvenes de las mejores familias que al grito de viva la patria y armados hasta los dientes, entraban a locales obreros, bibliotecas populares, barrios judíos y sinagogas, arrasando e incendiando todo a su paso. La cobarde agresión no respetó ni edades ni sexos. Los defensores de la familia y las buenas costumbres golpeaban con cachiporras y las culatas de sus revólveres a ancianos y arrastraban de los pelos a mujeres y niños. Mientras tanto, el Diario de la Nación lanzaba una tremenda fake news. La policía había detectado un complot soviético detenido a los jefes del movimiento maximalista, el dictador Pedro Wall y Sergio Suslop, secretario general en investigaciones. Pedro Wall era un humilde afiliado al Partido Socialista que trabajaba como periodista en el diario Di Prese. Sus artículos estaban muy lejos del programa de máxima de la revolución bolchevique. Suslop era un humilde comerciante ucraniano del barrio de La Boca. Ambos debieron ser puestos en libertad por absoluta falta de méritos. En toda la ciudad se produjeron actos de protesta que expresaba la indignación de los trabajadores por la acción represiva del Estado. En medio de la conmoción general, el 9 de enero de 1919, el general Luis de Lepiane, comandante de Campo de Mayo, decidió bajar a Buenos Aires y presentarse en la Casa Rosada. El correligionario de Yrigoyen, de la Revolución del 90, le puso condiciones. Mano dura con los huelguistas. Finalmente, el 11 de enero, el gobierno radical llegó a un acuerdo con la FUERA 9 basado en la libertad de los presos que sumaba más de 2.000. Un aumento salarial de entre un 20 y un 40% según las categorías, el establecimiento de una jornada laboral de 9 horas y la reincorporación de todos los huelguistas despedidos. Recién el lunes 20, los soleros de Bacena, tras comprobar que todas sus reivindicaciones habían sido cumplidas y no quedaba ningún compañero despedido ni sancionado, decidieron volver a sus puestos de trabajo. El saldo de esta semana trágica fue de 700 muertos y más de 4.000 heridos.